Entre Canadá y el gobierno haitiano, que son dos ladrones iguales. ¿Cómo? Oiga bien, yo te lo voy a repetir más despacio. Los 12 millones de dólares que Haití vince, que compró a Canadá. Fue un atraco entre Haití y Canadá, los dos juntos. Dos ladrones, los juntos, ¿ok? Para estafar los cocos que se quedan del pueblo haitiano. Los bledados están, están ganando todos. Oiga bien, no son bledados de ataque para la pandilla. Son bledados de transporte, donde hay conflicto, para transportar soldados. No son bledados de atacar a la pandilla cuando tú estás dentro del bledado. Tú no vas a hacer nada, sino que tienes que salir en el suelo y luego matarte. Ahora sí, adelante, Alexander Gavin. Yo les decía que ayer, en un asentamiento entre la policía haitiana y la pandilla en Artibonito, la pandilla primero tendió barricadas y trampas a la policía. Una policía que fue en un campo de batalla, donde hay cientos de bandidos armados, desde los cabellos hasta las uñas. Y la policía que fue solamente con un cabeador y nada de respuesta y nada de segunda. La pandilla, señores, mató a seis de ellos en una emboscada. Llevaron a tres cadáveres. Y solamente dejaron a seis cuerpos sin vida, cada cuerpo con alma en el pecho del cadáver. Mientras tanto, que en Liancourt, un policía fue descuatizado, con todo el uniforme. Esta mañana, en la capital de Haití, ya habrá manifestaciones, protestas. Ya comenzó la protesta a nivel de las calles. Algunos policías quejando contra la jefatoria policía, que en Haití la pandilla está más armada, más preparada, más sofisticada, con toda la tecnología del mundo. Mientras tanto, que los policías en Haití, señores, oiga cómo es eso, un policía haitiano, para salir de la calle, debe ser con el uniforme de una funda negra. Oiga cómo es eso. Oiga, y eso es una deshonradeza del policía. ¿Por qué? Porque en este momento, la familia está llorando a sus padres, a sus hijos, a su hermano, a su tío. Esta mañana, el llanto está donde quiera, porque la situación es insoportable. Por lo tanto, mi hermano, ahí viene lo duro. Yo espero que usted le saca el aire a mí, porque usted es candela pura. No me sacan el aire a mí. No, 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 no. Adelante, adelante. Habla. Pero antes de que tú vayas a hablar de eso, déjame hacerte una pregunta con relación a lo que tú acabas de informar de estos policías. Alexander, una pregunta, Gálvez. ¿Y estos equipos, esta instrumentaria militar que ha mandado Canadá y los Estados Unidos, Haití, dónde están estos tanques brindados, este armamento que ha llegado? Esa es una pregunta. Y otra, ¿quién es que le suministra tantas armas modernas que tienen las pandillas haitianas? Bueno, la primera pregunta. El gobierno haitiano había comprado 12 millones de dólares de equipos para la policía a Canadá. La mayoría de los blindados son blindados de transporte, no son blindados para atacar. Blindados de transporte. En una jipeta cuadrada, brinda ahí ya. Pero no son blindados para atacar desde adentro, no. Oiga, ¿cómo es? ¿Qué pasa? Estos blindados están comprados, fueron comprados por una supuesta atraco comercial entre Canadá y Haití. Entre Canadá y el gobierno haitiano, que son dos ladrones iguales. ¿Cómo? Oiga bien, yo ahorita lo voy a repetir más despacio. Los 12 millones de dólares que Haití vince, compró a Canadá, fue un atraco entre Haití y Canadá, los dos juntos. Dos ladrones. Los juntos. ¿Por qué? Para estafar los cocos que se quedan del pueblo haitiano. Los blindados están, están ganando todos. Oiga bien, no son blindados de ataque para la pandilla. Son blindados de transporte. Donde hay conflicto, para transportar soldados. No son blindados de atacar a la pandilla cuando tú estás adentro del blindado. Tú no puedes hacer nada. Sino que tienes que salir en el suelo y luego matarte. Esos blindados son enviados por Canadá para la pandilla. Porque la pandilla haitiana está manejada por Canadá. Oiga cómo es. Yo te digo que no me suelta hoy porque yo voy a sufocar el programa hoy. Adelante, Alexander. Eso es grave lo que tú estás diciendo, Alexander Galvin. No, yo te lo voy a repetir. Los 12 millones de dólares que dice Haití compró a Canadá, es un atraco que hizo parte de la droga haitiana en complicidad con Canadá, en complicidad con la embajada de Canadá en Haití. Son ladrones, 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 son ladrones. Por eso que yo pedí, ya yo no hablo con Dios, porque Dios está encojonado conmigo. Ya yo hablé con el diablo. ¡Ey! ¡Hablé con el diablo! ¡Se prende! Alexander, ¿cómo tú dices eso? No, no, ya yo hablé con el diablo. Hablé con el diablo, ya no me dijo a mí que tú verás que habrá justicia para Haití. Pues yo hablé con el diablo. Porque me dijo Dios, Dios dijo a mí nuevo. ¡Adelante, adelante! No, espérate. Dios me dijo, eh, Alexander, no habla conmigo. ¿Por qué yo no hablo con la gente de Haití? Porque son demasiado, demasiado malos en crímenes, en torturar a las personas, en descuadrarse al humano. Dios, Dios entregó la espada a Haití. Ya se fue de Haití. Dios es de Haití. Yo ahora estoy dando las bienvenidas al diablo en Haití. ¡Bienvenida, señor diablo! ¡Ay, ya! ¡Te amo, te quiero! ¿Me entiendes? Ahora bien, Canadá, hace dos días que el gobierno norteamericano ha dicho que hemos hecho todo para ayudar a Haití. ¡Mentida, para el desgraciado, para el de maldito! Eso ayer fue que dijo la portavoz de la Casa Blanca, una... ¡Oye! ¡Oye, Karina! ¡Oye, Karina Jan Pierré, de origen... Yo la haitiana, una desgraciada haitiana. ¡Ay, ya, ya! ¡Es haitiana, eh! ¡Es una mardita del diablo! ¡Ay, ya, ya! ¡Déjame de ahogarme hoy! ¡No, que me... no me saquen la... no me saquen la... ¡Tiene que modificar el lenguaje! ¡Deja de llamar tanto a ese pájaro! ¡Sigue adelante! No, pero... no... Yo le digo a usted, señor... Ayer yo tuve una reunión con Dios... Y él me dijo, oye, Alexander... A partir de hoy... No me... no me llama... No habla conmigo, porque ya usted está cancelando de parte de mí. O sea que Dios me canceló... De no hablar con él para allí. Y... De una vez yo llame al diablo, ¡pum! El diablo me respondió. El diablo respondió a mí. El diablo respondió a mí. Y cuando yo vine por atrás... Yo vi que el diablo vive en Día Mella, en San Domingo. Oiga cómo es esa vaina. Pero es un sueño raro que yo hice. Oiga cómo es. El gobierno americano, hace dos días, ha dicho... Que nosotros hemos hecho todo para Haití. Eso es mentira, señores. Las almas, las municiones que están destruyendo las madres, la recién parida. Los policías, los pobres. Porque en Haití, los ricos haitianos son los que traen las almas americanas a Haití. La iglesia episcopal haitiana. Todavía, señores, está en justicia. ¡Ayer! Se fue. ¡Qué felicidad! Se cayó. ¡Ay, yo lo dije, Alexander! ¡No te he llamando! Bueno, Alexander, parece que... ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Reprende! ¡Reprende ese pájaro, Dios mío! Pero déjeme ver, déjeme ver... ¡Ah, pues tú vas a seguir! Déjeme... No, porque él le dijo... Déjeme ver... Dios le dijo a él que no iba a hablar con él, entonces... Se le fue. No, 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 vámonos con nuestro invitado. Vamos a hablar con Jesús ahora. Después de la herida de Lucifer, vamos a hablar con Jesús. Sí, Jesús... Sí, Jesús... Sí, Jesús danos... No, no, pero... Un minuto... ¿Tú lo estás llamando otra vez? Sí. Ah, si te gusta el show. Se cae. A ti te gusta el show, güey. En el fondo. Ah, pero... Alex, ¿cuál? Él rechazó la llamada. Ah, pero no lo digo yo. Ah, pero sí está diciendo de Lucifer ahí. Que Dios le dio su apoyo. Que Dios no le dio su apoyo. Imagínate. Dice, déjeme un minuto. Ah, no, está rechazando la llamada. Está rechazando. No, 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 no. No, 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 no. Ya se cansó de hablar con Luis Barate de Mundo. Ah, lo está llamando. Pero no lo vemos mucho. Alexander. Adelante, Alexander. Es que tú, es que tú llamas a ese pájaro. Tú sabes que esto iba a bloquear. Dime, ¿no? Adelante. No, no, no. Él te iba a tomar la llamada. Adelante. Cuidado, cuidado. Si el diablo está metido en ese micrófono. No, no. Es la llamada tú. Te la estás llamando desde allá. Adelante, Alexander. Sigue. Cuidado, cuidado contigo. Si usted está animado por el diablo. No. Para saltarme en el aire. No, no, no. Cuidado. Dios reprenda. No, no, espérate. No, pero espérate. Hace dos días que el gobierno norteamericano habló una mentira. Señores, en el día de hoy estamos saturados. Estamos mal. La muerte era sana de Haití ahora mismo. Todos los días son nueve, seis, diez, once. Todos los días muerte. Todos los días. Y las almas todas dicen, Menden USA. Haití no tiene favorita de alma. Haití no tiene favorita de alma, señores. La familia que tiene amamento de tomar acá los aviones. Señores, ¿qué quieren los americanos con Haití? ¿Qué quieren los franceses con Haití? ¿Qué quieren los canaleses con Haití? ¿Será que Haití con la indiferencia de 1804? ¿Será que Haití está mardecida con la indiferencia de los negros? ¿Por la libertad? ¿Queda cierto, señores? Díganme usted en ese programa. ¿Ustedes tienen oro? ¿Petróleo? Sí, tiene oro. Tiene oro, petróleo. Tiene todo. Tiene agua. ¿Atrás de ellos es que andan? Entonces, el diablo ya hoy está hablando conmigo. Me comunicó. Y el diablo dijo a mí, Alexander. Dile para que tú veas que yo tengo una casa en Villa Meña. Me dijo el diablo a mí. ¿No? Señores, hoy estamos llorando. ¿Y el cólera, Alexander? ¿Cómo está el cólera ya? Bueno, el cólera está comiendo mucha gente. Y, mientras tanto, que la USAID entregó 58 millones de dólares. Es de los mismos que arroba. Pero el aistano no verá este dinero. Y también, el FMI entregó 105 millones a un préstamo. Relámpago. Esos son ellos mismos para robar. ¿Otro préstamo? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Señores, yo estoy pidiendo al diablo. ¡No déjame, Alexander! Por Dios, petit hombre. ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Ay, gran poder de Dios!